Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buen día. A ver, mi gente bella, por acá apenas uniéndose, ¿qué les pasa? Que hoy están como callados, ya están despertando, pues, el cambio de horario les está pegando duro. Yo creo que sí, yo creo que sí, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mi directora bella, gracias por estar acá, feliz y bendecido día para todos, gracias por estar comprometidos con ustedes, con el aprendizaje, con el equipo, con la industria, y con todas las personas que están allá afuera escuchándonos, queriendo saber de esta oportunidad. Somos un club de emprendedores, te contamos hoy y todos los días, completamente convencidos de que para emprender tenemos que aprender, salir de aquellas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a niveles más altos, y no solo nuestros negocios, nuestras vidas, y ayudarle a muchísimas personas allá afuera, que están necesitando y están en busca de una oportunidad, de una oportunidad para crecer, para llevar sus negocios a niveles más altos. Por eso, nos reunimos acá todos los días, deseosos de entrenarnos y de capacitarnos, de enseñarles a ustedes cómo se hace, cómo pueden participar de la industria más grande del mundo, viajes y turismo, una industria de 24-7. Tenerla, funciona hasta cuando estás dormido. Solo tienes que hacer uso de las herramientas que ya utilizas. Ya las estás utilizando. Solo hacer uso de la inteligencia artificial que ya utilizas. Entonces, ponla a trabajar a tu favor. Te apalancas de un equipo y de profesionales que saben cómo hacerlo, que es este que te estoy mostrando el día de hoy, y comienzas tu nueva vida. hoy les hacemos la invitación a todos a nuestras orientaciones empresariales, en la noche todos los días, nueve de la noche, hora Colombia, nueve de la noche hora del este, Estados Unidos sincronicen sus relojes desde el lugar donde nos estén escuchando país, ciudad pueden hacer sus preguntas todas sus inquietudes, estamos atentos para dar respuestas y nuestro enlace de Zoom lo pueden encontrar posteado en nuestras redes sociales así que el momento es ahora la oportunidad es ahora hay que pedirle a la vida que nos dé la oportunidad de que nosotros mismos podamos verlas y cogerlas, porque oportunidades hay por todas partes pero que sepamos verlas, cogerlas, hacerlas propias, construirlas y sacar fruto de ellas solo depende de nosotros por eso nos reunimos acá todas las mañanas saliendo de aquellas creencias limitantes con este maravilloso libro de Greg Brown curación espontánea en las creencias ayer veníamos hablando sobre el efecto placebo y cómo podemos curarnos no solo a nosotros sino también curar lo que hay allá afuera lo que hay en nuestro exterior con intención con sabiduría con mente que es nuestra ley principal así que la creencia la creencia número 11 en este efecto placebo es lo que nosotros creemos que es verdad en la vida puede ser más poderoso que lo que otros aceptan como verdad y veníamos hablando de algunas historias que Greg nos estaba contando y nos quedamos en la siguiente historia a ver yo miro sí acá recuerdan que después del del 11 de septiembre del 2001 recuerdo que tenía yo a mi hijo recién nacido wow sí tenía un mesecito iba a cumplir un mes de nacido mi hijo cuando sucedió esto entonces miren que si viene en las mentes de las personas se quedan todas estas cosas y Greg nos decía que al mundo al planeta entero le dijeron que estábamos inseguros de ahí en adelante las crisis psicológicas por ansiedad eran impresionantes en los jóvenes que sufrieron este ataque miren miren es que va quedando en la mente no nos damos cuenta creemos que no porque entonces hoy Greg nos cuenta en marzo 2007 el grupo médico de la universidad de Yale publicó un estudio realizado por la asociación de desórdenes de ansiedad de América la ADAA el estudio explica que a medida que el grupo de edad que fue testigo de los ataques de los ataques madura a medida que el grupo de edad que fue testigo de los ataques madura o sea de edad madura un creciente número de alumnos están llegando a la universidad con historiales de enfermedades mental y se ha producido un incremento después del 11 de septiembre del 2001 sabemos intuitivamente que los sentimientos positivos de bienestar y seguridad son buenos para nosotros pero estas estadísticas parecen confirmar lo que sospechamos si bien las creencias que afirman la vida pueden curarnos escuchen las creencias negativas generadas por situaciones traumáticas pueden hacernos daño estas son las pruebas desde el punto de vista médico en el ejemplo anterior mientras que el peligro percibido puede ser real o no la creencia de los estudiantes que viven en un mundo inseguro contribuyen a que se sienten tensos tensos ahora les cuento un caso que me pasó este fin de semana con eso y los jóvenes tensos como se les dice constantemente que existe una amenaza general y no pueden hacer nada concreto al respecto se encuentran en una situación que actualmente afecta a muchas personas en los Estados Unidos un estado limbo de lucha o huida de lucha o huida escuchen esto es lo que está en la mente de los chicos de nuestros chicos en el que no hay nada que confrontar en ningún lugar a donde ir los expertos pueden argumentar hasta qué punto existe una amenaza real o no pero la cuestión es que si nosotros sentimos y creemos que no estamos seguros nuestros cuerpos reaccionan como si la amenaza fuera real aunque nuestra mente podamos afirmar o nuestro mundo es relativamente seguro las autoridades siguen diciéndonos que tengamos cuidado no es ninguna sorpresa que nuestra sociedad haya estado un poco al límite desde el 11 de septiembre y de hecho sigue y de hecho miren lo que estamos pasando cierto es que estamos al límite bueno por algo será para algo bueno será los cambios siempre son buenos hay un título dice creencias peligrosas el efecto nocebo tal como la creencia que se nos ha dado que se nos ha dado una gente sanador activo tal como la creencia que se nos ha dado un agente sanador activa la química corporal que afirma la vida si creemos estar en una situación amenazante puede ocurrir lo opuesto a esto se le llama efecto nocebo una serie de estudios cruciales han demostrado más allá de toda duda razonable que este efecto es tan poderoso como el efecto placebo aunque va en la otra dirección según Artur Barsky un psiquiatra de Brickman y de Women's Hospital de Boston la expectativa del paciente la creencia de que un tratamiento no funcionará para él o tendrá efectos secundarios dañinos tiene obtendrá o tendrá efectos secundarios dañinos tiene en sus palabras un papel significativo en el resultado del tratamiento la creencia de que un tratamiento no funcionará para él y es muy fácil porque la palabra como es poderosa ¿cierto? entonces lo primero que decimos esto sí será para mí y si no siento una curación rápida ahí sí que empiezo a dudar más ahí sí que la mente empieza a dudar más entonces ahí cuando la mente duda es el efecto no seo incluso cuando las pacientes los pacientes se les administra tratamientos pero ¿qué pasa? tratamientos que han demostrado ser útiles en el pasado si creen que apenas tienen valor para ello esa esa impresión puede ejercer un poderoso efecto negativo recuerdo haber leído hace algunos años sobre un experimento llevado a cabo con personas que tenían problemas respiratorios también recuerdo que pensé me alegro de no ser uno de esos sujetos experimentales en estas pruebas a ciertos pacientes asmáticos se le administró un vapor que según les informaron los investigadores era un wow era un irritante químico escuchen en realidad se trataba únicamente de una solución salina atomizada pero casi la mitad de los pacientes tuvieron problemas respiratorios y algunos de ellos sufrieron un intenso ataque de asma cuando se les dijo que estaban siendo tratados con otra sustancia curativa se recuperaron inmediatamente no obstante en realidad el nuevo tratamiento solo era otra solución salina en su libro Robert Robert y Michael Ruth resumen este efecto inesperado diciendo el efecto nocebo puede invertir la respuesta corporal al verdadero tratamiento médico de positiva a negativa así de sencillo tal como los físicos se han percatado de que las expectativas de los observadores durante un experimento influyen en su resultado que un médico diga escuchan esto bueno intentaremos este tratamiento y veremos lo que hace podría ser de ayuda porque tú empiezas por eso cuando tú crees en tu médico obvio vas a hacer lo que tu médico te diga así y tu médico todavía no sabe si tú eres un ensayo de él pero si tú crees en tu médico cierto wow por eso es que las personas comienzan con una pastilla y terminan tomándose cinco seis y cada vez que aumenta nuestra edad más pastillas más pastillas han entendido algo 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 de esto ojo pues tal como los físicos se han percatado de que las expectativas de los observadores durante un experimento influyen en su resultado que un médico diga bueno intentaremos este tratamiento y veremos lo que hace podría ser de ayuda puede hacerlo eficaz o ineficaz por esta misma razón hasta la menor indicación por parte de un médico que de de que de que de un tratamiento podría no funcionar puede tener consecuencias devastadoras de hecho puede ser tan devastador que es posible que mate el famoso estudio Framingham Hirth iniciado en 1948 bajo la dirección del National Hirth Institute documentó el poder del efecto placebo el estudio comenzó con 5209 hombres y mujeres todos ellos de Framingham Massachusetts espero estarla pronunciando bien Massachusetts con edades de entre 30 y 62 años el propósito de la investigación era hacer un seguimiento de una muestra de gente durante un largo periodo de tiempo para identificar los factores entonces desconocidos que producen las enfermedades del corazón en 1971 el programa inició un segundo estudio basado en los niños de los sujetos pertenecientes al grupo original escuchen esto y ahora los investigadores han comenzado a reclutar un tercer grupo compuesto por los nietos de los primeros participantes cada dos años se evalúan diversos factores de riesgos identificados a lo largo del estudio de los participantes el grupo de estudio está compuesto por personas con estilos de vida muy diversos el descubrimiento de de que las creencias de los participantes desempeñan un papel en el riesgo de sufrir una enfermedad de corazón fue sorprendente para los investigadores de las numerosas estadísticas extraídas del estudio las correlaciones han mostrado que las mujeres que creían tener tendencia a sufrir enfermedades del corazón ofrecían el cuádruple de posibilidades de morir de aquellas que con factores de riesgos similares no tenían esas creencias oh por Dios están escuchando esto es posible que la ciencia médica no entienda plenamente por qué se produce el efecto pero ha quedado claro más allá de cualquier duda razonable que existe una fuerte correlación entre lo que creemos con respecto a nuestros cuerpos y la calidad de vida y de curación que disfrutamos pero se detiene ahí el efecto acaba el poder de nuestras creencias en la frontera definitiva por nuestros cuerpos o va más allá y si y si es sí y si es así explica el poder de las creencias eso que en el pasado hemos llamado milagros wow 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 hay un título creencias que cambian nuestro mundo las teorías sobre las creencias son interesantes escuchen nuestro mundo las teorías sobre las creencias son interesantes y los experimentos pueden ser convincentes pero a la hora de aceptar el papel que desempeñan las creencias en nuestras vidas al científico Emil le sigue gustando ver algo real una aplicación significativa de lo que describen las teorías como mencioné en la en la matriz divina uno de los ejemplos más poderosos de sentimiento y creencia grupal que afectó a una amplia área geográfica quedó registrado en un atrevido experimento llevado a cabo durante la guerra entre Israel oiga esto y Liban que empezó en 1982 por eso por eso es que ahora todo histórico todo teólogo dice porque esto no termina porque esto porque esta no se sabe por qué no termina entonces vamos a ver si Greg nos da una respuestica a lo que está sucediendo ahora que es efecto de lo que ya sucede nuestra vida es cíclica escuchemos esto como mencioné en la matriz divina uno de los ejemplos más poderosos de sentimientos y creencia grupal que afecta a una amplia área geográfica quedó registrada un atrevido experimento llevado a cabo durante la guerra entre Israel y Líbano que empezó en 1982 durante ese tiempo un grupo de investigadores entrenó a un grupo de personas para que sintieran paz en sus cuerpos y creyeran que ya estaban presente dentro de ellos en lugar de limitarse a pensar en ella en sus mentes o de rezar para que ocurriera wow en este experimento concretó los implicados alcanz los implicados alcanzaron ese sentimiento usando un tipo de meditación conocida como meditación trascendental en momentos predeterminados de días específicos del mes se trasladó a estas personas a ciertas áreas de oriente medio devastadas por la guerra durante el tiempo en que ellos estaban sintiéndose en paz perdón las actividades terroristas cesaron se me no pues es que con esta lectura ay durante el tiempo que ellos estaban sintiéndose en paz las actividades terroristas cesaron el índice de criminalidad descendió el número de visitas a los servicios de urgencias se redujo y hubo menos accidentes de tráfico cuando los sentimientos de los participantes cambiaron las estadísticas volvieron a la normalidad este estudio confirmó los primeros descubrimientos cuando un pequeño porcentaje de la población alcanza la paz en sí mismo se extiende al mundo que lo rodea y qué tal si hacemos en este momento lo contrario si vemos que eso es una pequeña población porque el resto de la población no 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 deposita toda esa energía que necesitamos de paz en ese lugar qué pasa qué es lo que sucede Dios mío los experimentos tuvieron en cuenta los días de la semana los días festivos e incluso los ciclos lunares y los datos eran tan consistentes que los investigadores llegaron a identificar cuántas personas necesitan compartir la experiencia de paz para que se refleje en el mundo y entonces qué pasa el número es la raíz cuadrada del 1% de la población por ejemplo en una ciudad de un millón de habitantes el número es de 100 personas en un mundo de 6 mil millones de habitantes es de poco menos de 8 mil este cálculo sólo representa el mínimo necesario para poner en marcha el proceso cuanta más gente wow cuanta más gente sienta paz más rápido será el efecto el estudio llegó a ser conocido como proyecto internacional de paz para oriente medio wow chicos qué es esto estoy feliz de estar acá leyendo esto el día de hoy en este tiempo pues por algo la vida no lo puso acá y me da muy claro muchas gracias y los resultados se publicaron finalmente en The Journal of Conflict Resolution en 1988 es evidente que este estudio y otros similares merecen más exploración pues muestran un efecto que no se debe a la casualidad la cualidad de nuestras creencias más íntimas incluye claramente en la cualidad del mundo que nos rodea desde esta perspectiva todo desde la curación de nuestros cuerpos hasta la paz entre las naciones desde nuestro éxito en los negocios las relaciones y las profesiones hasta el fracaso de matrimonios y la fragmentación de familias todo debe ser considerado como reflejos nuestros y el significado que damos a las experiencias de nuestra vida que hermoso desde un punto de vista histórico sugerir que lo que creemos en nuestros corazones y mentes puede tener un efecto en nuestros cuerpos supone un modo muy diferente de ver las cosas ampliar mucho el horizonte ampliar mucho el horizonte incluso para muchos de los que se sienten cómodos admitiendo la relación cuerpo mente aceptar que nuestras creencias pueden afectar el mundo situado más allá de nuestros cuerpos físicos simplemente es inadmisible aunque para otros es algo que ya está llamando a su puerta ustedes en qué lugar están en el inadmisible o ya están abriendo la puerta para quienes han sido educados con una visión holística del mundo el poder universal de la creencia está completamente alineado con lo que siempre han sabido en cualquier caso este poder ofrece a todos la posibilidad de cambiar las situaciones de dolor sufrimiento guerra y carencia en la vida y hacerlo por propia elección chicos tengo tiempo esa era la creencia número 11 que creencia tan fuerte vamos para la creencia número 12 y dicen debemos aceptar el poder de la creencia para conectar con él en nuestra vida es que es un poder y cuando dice el conectar con el poder de la creencia sea cual sea ese poder ay sí que el negativo el positivo sí el polo los polos sí obvio pero es que si usted tiene la creencia cuando conecta con ella usted se está dando cuenta del poder que ella tiene no sólo sobre usted sino sobre todo lo que hay ahí afuera incluyendo el medio ambiente incluyendo su familia incluyendo el medio oriente sí incluyendo todo lo que hay afuera este es el poder de la creencia que no sólo le afecta a uno a uno nada más no 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 ya sabemos que invade miren chicos las redes sociales la gente la gente es participativa muy participativa y me he dado cuenta porque a mí me gusta mucho ustedes saben estos podcast de estos temas que a mí me gustan de cuando leo un libro me gusta seguirme enterando sobre el tema sí y ayer estaba precisamente viendo a tres mujeres espectaculares hablando sobre cómo cómo influimos de puerto o sea cómo somos de de influyentes con un solo comentario cómo puede influir ese solo comentario en la vida de una persona en 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 su reputación en su psicología entonces eso empieza a tomar a hacer partícipe de todo lo que pasa y si de todo lo que pasa en la vida de esa persona y si esa persona es como dicen figura pública es que es fuerte figura pública eso se expande el el comentario maluco desagradable entonces se va expandiendo se va expandiendo se expanden más los comentarios tienen más reproducciones visualizaciones y likes de me gusta los comentarios negativos pueden creerlo a la gente le gusta reproducir eso wow este es el poder de la creencia y sucede con cualquier cosa mis amores hasta con cualquier decisión que tú decidas compartirle al mundo de que es buena para ti de que te ayudó que tal cosa que la otra por ahí hay un micrófono abierto gracias si eso la creencia destruye la creencia de otro que la da a conocer si es destructiva boom bomba no solo destruye lo destruye él destruye todo lo que hay alrededor ese es el poder de la creencia la mayor de nuestras paradojas y para algunos también las más extrañas es que hay una condición que debemos satisfacer antes de poder dar rienda suelta al poder de la creencia debemos creer en la creencia misma para que tenga poder en nuestra vida es que fue lo que me enseñaron mis papás es que eso fueron lo que me enseñaron mis hermanos mayores es que eso fueron los que me enseñaron mis tíos eso fueron los que me enseñaron los del orfanato si o no esta condición hace que a veces sea difícil considerar este tema con seriedad si bien las curaciones milagrosas son posibles y la sincronicidad abundan en nuestras vidas debemos estar abiertos a ella y dispuestos a aceptarlas para recibir sus beneficios en otras palabras necesitamos una razón para creer en ellas aquí es donde entra la distinción entre creencia fe y ciencia oh my god tengo tengo tiempo llegamos al meollo del asunto mis amores y estén atentos espero que Greg se extienda en este tema todo lo que quiera creencia fe y ciencia actualmente estamos en un momento de transición en el que la realidad de nuestro mundo está poniendo a prueba las tres principales formas de conocer la creencia la fe y la ciencia cuando se nos pregunta cómo sabemos que algo es verdad generalmente respondemos basándonos en suposiciones procedentes de una de estas maneras de conocer o de una combinación de ellas mientras que la ciencia se distingue por sus características evidentes de tratar con hechos y pruebas la diferencia entre la creencia y la fe a veces no está tan clara sin herir susceptibilidades vamos a estar abiertos de mente abierta a escuchar esta investigación de hecho la gente suele usar las dos palabras indistintamente tal vez el mejor modo de hacer esta distinción tan importante para este libro sea emplear un ejemplo si llevo tiempo corriendo maratones y alguien me pregunta si podré completar uno en el próximo futuro mi respuesta será sí se basaría en el hecho de que ya he completado maratones en el pasado escuchen y en mi creencia de que puedo volver es mi creencia de que puedo volver a hacerlo en algún momento futuro no tengo motivo para sospechar que pueda ser de otra manera de modo que en este ejemplo puedo decir que creo en mi capacidad de acabar de acabar la carrera y mi creencia se basa en mi experiencia directa escuchen pues ahora digamos que una semana después recibo por correo una carta de los organizadores del maratón y descubro una información importante que no habían mencionado antes de repente leo que la línea de llegada está en lo alto de piques pico así usted dice en colorado así está colorado springs estado de colorado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar ahora estoy en una situación diferente escuchen esto si bien es cierto que ya he corrido estas pruebas de 40 kilómetros en el pasado y las he completado también es cierto que nunca he corrido a esa altitud ahora ya no tengo pruebas de que pueda acabar la carrera aunque tampoco tengo razones para pensar que no pueda simplemente no lo he hecho antes escuchen 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 esto de modo que tengo que especular sobre mis posibilidades de llegar mi especulación se basa en la fe porque no tengo pruebas directas de haberlo conseguido está claro ese ejemplo puede parecer tonto pero ilustra la diferencia entre creencia y fe la creencia se basa en las pruebas y aunque es posible que la fe en algo también cuente con pruebas la clave es que no tiene por qué haberlas para una persona de fe no son necesarias a menudo oímos ya voy a terminar mis amores hablar de la diferencia entre fe y creencia dentro del contexto religioso por ejemplo escuchen para algunos la existencia de Dios es una verdad incuestionable proclaman que no necesitan pruebas simplemente tienen fe en el que todo poderoso está presente sin embargo como no hay pruebas directas de la existencia de Dios otros se resienten a aceptarla como un hecho tal vez dediquen su vida a buscar lo que consideren que es esa validación oh my god escuchen eso y es posible que se les presente una forma que ellos no esperan de modo que para esas personas las pruebas de la existencia de Dios son elusivas y no pueden permitirse creer sin ellas asimismo la búsqueda de lo divino conduce a otras personas a ver el orden y la belleza que la ciencia ha revelado en todo tipo de cosas desde las más pequeñas partículas de materia hasta de materia hasta las galaxias más distantes como pruebas innegables de la existencia de un universo inteligente para ellos la ciencia misma ha demostrado la existencia de Dios que belleza que belleza curiosamente en tiempos modernos fe y creencia se usan de manera tan intercambiable que hasta el diccionario online Merriam Webster emplea cada una de estas palabras para definir la otra el término de fe tiene su raíz en el latín fidere que significa confiar se define como creencia firme en algo de lo que no hay pruebas eso tan bonito por eso fue cuando salió el sudario lo recuerdan por eso fue cuando salió el sudario y todavía y todavía hay muchas investigaciones que han comprobado la sangre qué tipo de sangre era lo más lo más lo más difícil era que lo más difícil es pensar por qué o definir o descifrar por qué aún sigue sangre ahí en ese sudario que de quién era es otro misterio todavía ok continuemos 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 el el mismo diccionario identifica la creencia como sinónimo de fe y la define haciendo una distinción muy importante la creencia es una convicción de la verdad de la cierta declaración o de la realidad de algún cero fenómeno especialmente cuando se basa en el examen de las pruebas para la mente pues así ha sucedido así la ciencia y la misma ciencia ha comprobado Einstein lo decía no se puede dejar de reconocer en cada descubrimiento científico hay algo de divinidad eso es hermosísimo dicen en todos los sentidos de esta definición explorar el poder de nuestras creencias como experiencias conscientes repetibles y aprensibles es una ciencia en otras palabras si procedemos de cierta manera y creemos de cierta manera podemos esperar ciertos resultados al adoptar esta forma de pensar con respecto a las creencias podemos considerarla una ciencia desarrollar la ciencia de la creencia puede ser uno de los descubrimientos cruciales de nuestros tiempos con él podríamos descubrir que nos hemos dado a nosotros mismos el poder de cambiar las condiciones de dolor y sufrimiento que han asolado nuestro mundo desde tiempos inmemorial la clave en este caso es averiguar cómo dar sentido a nuestras creencias debemos descubrir un modo de pensar en ellas dentro del marco de algo que ya conocemos y que es fácil de explicar algo como un ordenador podemos conceptualizar las creencias como programas de conciencia en el capítulo uno exploramos la posibilidad de que el universo mismo opere como un gran ordenador y de que sus programas sean las creencias ya sabemos cómo funcionan los ordenadores y ya sabemos cómo funcionan sus programas de modo que ya disponemos del marco adecuado para realizar la comparación recuerdan el cuadro que les estuve leyendo cuando cogíamos el computador lo que significaba el programa y la función y que lo mismo pasaba con nuestra creencia les voy a mandar una foto de ese cuadro de modo que ya disponemos del marco adecuado para realizar la comparación llevamos ahora nuestra exploración un paso más allá hasta el nivel siguiente veamos hasta qué punto nuestras creencias son programadas y cómo podemos crear nuevos programas creencias que hablen al ordenador universal chicos ha sido un gusto llegar con ustedes hasta este proceso del día de hoy de este aprendizaje tan maravilloso abran sus cámaras abran sus micrófonos yo sé que hoy hubo mucha cosa muy maravillosa yo estaba feliz yo estaba dichosa de verdad eso lo de la comparación entre la fe la ciencia y la creencia es guau es guau alguien quiere compartir algo con nosotros yo qué rico vale buenos días buenos días fenomenal óyeme bueno primero hoy tocamos un montón de temas eso me parece fenomenal voy primero a el efecto sugestión o el no placebo vale esto que le voy a contar es una historia real una vez tengo un amigo que lo operan de apendicitis y todos nosotros por molestar a sus amigos nos pusimos de acuerdo al llegar al hospital dijimos que íbamos a preguntarle oye te sientes bien te veo pálido no te duele nada llamamos a la enfermera llamamos al doctor y nos pusimos de acuerdo que cada uno de nosotros iba a llegar pasado dos minutos del otro para que cada uno tuviera tiempo a decirle esto pero molestándolo simplemente estábamos jugando con él no habíamos entrado tres personas o tres amigos al cuarto éramos un total de cinco que los fuimos a ver pero habíamos entrado tres y cuando el tercero entró hizo la misma pregunta hubo que llamarle a la enfermera corriendo porque se estaba muriendo literalmente ahí tienes el efecto sugestión una de las razones tan increíbles porque hay veces inclusive nosotros mismos no nos damos cuenta del poder tan grande que tiene la sugestión y que te dices a ti mismo la palabra tiene poder mi gente ahora esto me parece fenomenal porque justo te escuchaba leer y esta anécdota me venía a la cabeza y lo más lindo es que muchísimos de nosotros tenemos la ausencia de fe a la hora de creer en tres cuatro puntos importantes uno de ellos por ejemplo la crítica no sirve de nada la razón por la cual las personas se ponen a la defensiva cuando lo criticas fíjate es porque estás utilizando un efecto nocivo va a tratar de salir a justificar lo que está haciendo mal inclusive sabiendo que lo está haciendo mal inclusive como la crítica ataca directamente el ego es muy difícil que la persona tome una posición humilde y que diga sabes que tienes toda la razón inclusive cuando lo dicen de dientes hacia afuera su cabeza piensa lo contrario ok esa es la razón por la cual la mejor manera de lograr que la gente haga las cosas es utilizando lo que se llama psicología reversible en vez de regañarlo o en vez de llamarle la atención por lo que hace mal llamar la atención por lo que hace bien como es lógico fíjate tú no puedes si un niño viene y se roba el coche tuyo ok no vas a salir y decirle oye estoy viniendo a buscar acá la estación porque te robaste el coche te atrapó la policía y quiero dejarte saber lo bien que ha salido en matemáticas eso suena totalmente incoherentemente y no lo puedes hacer en ese momento lo tienes que regañar o castillar o hacer lo que vas a hacer por haberte robado el coche pero fíjate las pequeñas acciones aquellas cosas pequeñitas como dice la ligera ventaja aquellas cosas que no hacemos porque son tan fáciles de hacer pero a la misma vez son tan fáciles de no hacer ok son las que llevan una vida llena de comportamientos correctos o si si la persona está llena de defectos pero tiene algunas virtudes comienza por ensaltar esas virtudes eso se llama edificar ahora es lindo el concepto de edificar porque funciona muy bien en lo que nosotros hacemos en Mercader Red cuando tú te sientas con una persona hola Carolina que tal como estás buenos días oye que bella te queda esa blusa roja y me encanta como tienes el pelo que linda tienes mírame empiezas a edificar a la persona sin caer en la adulación esto está en el libro de cómo ganar amigos y influir sobre las personas de Dale Carnegie fíjate una vez que tienes a la persona edificada la tienes acá arriba ahora podemos tocar algunos puntos caros sabes que me encanta en la manera que vienes haciendo la lectura como vienes llevando el club lectura hay veces interrumpes y pones tus comentarios y me dejas con la duda de lo que venía siguiendo la lectura pero me encanta como queda si se dan cuenta la edificas pones algo de lo que quieres decir claro esto no quiere decir que es betaco que sea así fíjate es un ejemplo solamente pero pero quiero que entiendan algo quiero que entiendan algo así funciona y si todos los días la edifico por lo que hace bien cómo se siente una persona cuando te halagan bien verdad mírame cuando te sientes bien cuando te halagan ahora como el reconocimiento es parte del ser humano es alimento para el ego ahora ella va a tratar de hacer mucho mejor o más bien porque prefiere el halago a la crítica si entienden eso ahora igualitito sucede con la sugestión y tú me dices Damián no 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 realmente si lo puse el ejemplo en el lado opuesto o en el lado que lo puso el día de hoy porque creen ustedes que el decreto funciona porque creen ustedes que cuando te paras frente al espejo y dices yo soy un campeón yo soy excelente vengo haciendo cosas sabes que porque te estás auto edificando le estás diciendo a tu ego ok le estás diciendo a tu ego en presente inclusive lo que no ha sucedido ojo muchas veces me han escuchado decir es muy difícil engañar la mente especialmente cuando se trata de plata porque es muy difícil hablar de dinero cuando tú no te lo estás ganando y la mente lo sabe vale pero cuando te sientas con un grupo de personas y los edificas y los edificas y los edificas y los pones a decretar y los pones a crear hábitos de pensar positivo todo el tiempo fíjate porque la negatividad es curable mi gente ok la negatividad es curable ayer yo salí a buscar unas herramientas que me hacían falta fui a plan pudimos regresar a casa entre José y yo como hasta las 3 de la tarde y José me decía wow no pudimos adelantar nada hoy aquí en tu casa no pudimos adelantar nada ya me tengo que ir le dije José tranquilo ándate no pasa nada míralo de la manera correcta puedo trabajar hoy de 3 de la tarde a 10 de la noche ok y parece una tontería pero ayer me hice la pared de la ventana me me lo siento a la pared de la ventana con los sentidos mentales con todo súper difícil de hacer sí lo hice solo sí escúchenme ¿saben por qué? porque al final el universo se alinea cuando tu mente dice este es el camino por aquí voy esto es lo que quiero hacer lo planeas y mírame no te puedes imaginar yo andaba tomando medidas y decía yo quiero que esto quede simétrico la base abajo la voy a hacer a 12 pulgadas los laterales los voy a hacer a 18 cada pieza y ya mi mente iba a preparar era cortaba todos mis pedazos tiraba los montaba de maravilla en la ventana mi gente les cuento algo cuando educas tu mente a edificar a otros cuando educas tu mente a edificarte a ti cuando educas edificas a las personas y agregas valor a la vida de ellos fíjate escúchame agregas valor a la vida de ellos estás practicando esta sugestión y puede ser lo mismo positiva que negativa es un placebo a la mente es un placebo a la mente es simplemente una píldora con una dosis de lo que quiere escuchar esa es la razón por la cual en un negocio de mercadeo en redes el orden es prospectar primero prospectar una de las razones por las cuales no funciona en Facebook ok es porque no prospectas nada lo estás invitando a lo que sea entonces invitas 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 y si las personas aparecen pero no entran a nada ¿sabes por qué? porque no puedes prospectar porque no sabes qué le gusta a la persona no sabes qué nivel de creencia tienes no sabes absolutamente nada no sabes cómo colocar el negocio como solución a lo que le duele ¿sabes? no prospectas prospectar invitar presentar cerrar y repetir cinco cosas para hacer fácil de hacer sí también fácil de no hacer ¿vale? entiende esto si todos los días sales afuera haces tres contactos en diez días son treinta en treinta días son noventa si de las noventa personas cuatro vieron el negocio y entraron ahora ese equipo repite la acción tres personas a contactar y prospectar diaria por diez días multiplicado por cuatro y si aplicas este efecto te vas a dar cuenta que tú re crees y crees y crees y crees y es una locura mírame quiero regresar a través del libro porque me fui de una banda a la otra pero por eso les digo siempre que va en tu nivel de creencia va en tu nivel de autoestima 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 ok por eso funciona también el decreto fíjate por eso funciona muy bien edificar y cuando digo edificar yo no edificar a otros ok ok definitivamente todos nosotros estamos en negocio de las personas no importa lo que haces de afuera si eres peluquero agente de bienes raíces si eres oye Damian yo trabajo con caballo en serio si como no quien monta caballo quien utiliza el caballo para trabajar mi gente siempre te hace falta personas para terminar en una remuneración porque caballo no te paga las uñas no te pagan sabes quien te paga la persona ok el pelo que le cortas a la persona no te paga te paga la persona ok so entiende esto ayer ayer yo llegué donde el barbero tenía que pelarme yo tenía que pelar al niño ok y le digo oye puedes pelar al niño y él empieza a escribir parece que andaba medio vago me dice no tengo algunas citas yo le Irán estás ahora vacío no tienes a nadie fíjate no es que estoy esperando un cliente mi próxima cita es en media hora Irán a mi hijo lo pelas en menos de media hora ok y con la misma pero aparte te puedes ganar el dinero dije sabes y con la misma había otro peluquero detrás que estaba vacía mirando su celular le dije tú puedes pelarme y él se viene y me dice no 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 yo te puedo pelar también digo no es que tenías una cita a las y media ok no es que tenías una cita a las y media sí sí pero y si no viene digo si no viene ok con lo que hiciste al principio me sugestionaste me pusiste a mí a pensar ok de que no tenías tiempo porque tenías otra cita y ahora yo le pregunté a ella dándole mi palabra tienes tiempo pues si tienes tiempo tú me pelas ok y él se vira y me dice esa es la razón por la cual hoy en día los clientes no tienen lealtad fíjate yo no me quiero extender mucho aquí pero quiero que entiendan esto y quiero que lo entiendan ok me viré y le dije déjame hacerte una preguntita cuando tú te encuentras yendo a una ferretería a comprar un taladro ¿qué necesitas? ¿alguien puede responderme esa pregunta? a ver si tú te encuentras yendo a una ferretería a comprar un taladro ¿qué necesitas? ¿alguien me puede decir qué necesitas? el taladro el taladro a ver traten de nuevo ¿quién más me puede ayudar? si te encuentras yendo a una ferretería a comprar un taladro ¿qué necesitas? vamos mi gente ¿interactivos que lo quieras? necesitas perforar la pared ¿qué necesitas? necesitas un puto hueco necesito encontrarlo también y necesito tener dinero no necesitas un hueco si tú estás yendo a la ferretería a buscar un taladro tú no necesitas dinero se supone que si estás yendo a la ferretería ya lo tienes en el bolsillo se supone que si estás yendo a la ferretería ya tienes el carro mi gente si tú estás yendo a la ferretería a buscar un taladro no te hace falta una barrena porque estás yendo a buscar un taladro no una barrena ¿entienden esto? se le cayó a Dami denle la pastillita azul ¿me escuchan? ¿me escuchan? ahora sí ahora sí vale mírame si tú estás yendo a la ferretería quiero que me disculpen se me cayó totalmente si tú estás yendo a la ferretería a buscar un taladro se supone que ya tienes plata porque tienes porque estás yendo a buscar el taladro se supone que tienes coche porque estás yendo a buscar el taladro o se supone que estás caminando fíjate ya tienes la decisión de irlo a buscar se supone que ya tienes una barrena porque solamente estás yendo a buscar un taladro no una barrena ¿saben qué necesitan? un puto hueco hacer un hueco cuando yo voy a la barbería ¿saben lo que yo necesito? pelarme pelarme cuando un cliente va a comprar un coche necesita un coche ¿ok? necesita moverse de un punto A un punto B para algo quiere un coche por eso se llama causa y efecto la ley ¿sí entienden? por eso entonces cuando tú tienes la habilidad de edificar a otros de ponerlos en el estado mira ayer nosotros estuvimos hablando con Lina y con Clotilde y en menos de uno dos tres minutos ¿ok? Clotilde y Lina me decían seguro que sí claro que lo vamos a hacer y no sé qué ¿sabes por qué? porque y fíjate no es una estrategia de sugestión no, no, no es simplemente decirle la verdad a la gente es poner a la gente mira es poner a la gente en el camino correcto no necesitas un taladro necesitas un hueco un hueco ¿ok? mi gente que no les quepa duda trata a los demás como te gustaría ser tratado por eso se llama la regla de oro si te gustaría que te traten edificándote si te gustaría que te traten sin crítica si te gustaría que te traten como trata así a los demás que no se te olvide la ley de la siembra y la cosecha que lo que plantas cosecha que no se te olvide que antes de tener te va a tocar ser y hacer ¿estamos? que no se te olvide que tienes que tener un nivel de creencia y no voy a caer en la fe simplemente le voy a decir ¿saben por qué se llama fe? pero la fe que está llena de fe no mira con los ojos de la hora mira con los ojos del tiempo ¿ok? con los ojos del tiempo ¿sí entienden? les voy a poner un ejemplo ¿quiénes de ustedes ¿quiénes de ustedes ha tenido la experiencia de estar lleno de problemas se acuestan a dormir esta noche y mañana por obra de Dios y el Espíritu Santo simplemente por hacer así todos tus problemas se resuelven ¿verdad que la vida no funciona así? ¿verdad que no? entonces ¿por qué carajo tenemos que ver para creer? te pregunto oh mírame te peso 300 libras me voy a acostar a dormir hoy por la noche y mañana peso 140 mentira no sucede así pero tienes que ver con los ojos del tiempo oye si me levanto y tomo 30 minutos voy a hacer ejercicio mantengo una dieta correcta como lo reto en un año o dos años pierdo si tú tienes la fe de mirar con los ojos del tiempo oye si salgo todos los días y toco tres personas invito tres personas o prospecto tres personas si lo hago todos los días en un año o dos años puedo tener 500 personas en un equipo ser director número 4 al menos si pero es fácil de hacer también es fácil de no hacer ¿saben por qué? por nuestra ausencia de fe porque yo tengo que ver para creer en serio entonces si ya sabes que la vida no se resuelve snapeando los dedos si ya sabes que no te acuestas a dormir y ya está todo resuelto amaneciste flaco la cuenta viene de dinero con coche nuevo ok esa es la razón por la cual cuando un ser humano va por el camino llevado no necesita velocidad necesita educación para cambiar de rumbo necesita aprender a edificarse necesita aprender a edificar a otros necesita decretar necesita salir a pegar su sistema sencillo que funcione que aplicando aplicando la visión del tiempo y la inmensa fe se llene de convicción para saber de a dónde puede llegar cuando aprendes a mirar a las personas como en qué se pueden convertir tu vida se llena de regocijo pero también aprendes a llenarle la de otros de ese mismo regocijo muy bien mi gente es la linda chao wow lindo día lindo día mi dami gracias chicos ¿alguien más quiere contarnos algo? me veo la sábana tranquila mi Chloe no te preocupes chicos ¿alguien más? no hola buenos días buenos días buenos días a todos a mí me encanta esa lectura está genial y tiene mucha tiene mucha lógica de lo que lo que está diciendo pero me gustaría más escucharlo o leerlo más en detalle y me gustaría que me lo compartieras desde ayer te lo mencioné si me agradece ayer tuve un día pesadito pero yo sé yo sé yo sé todos tenemos ese si vas si vas al grupo de telegram si vas al grupo de telegram ok ajá y te vas a media o te vas discúlpame te vas a file no a file o clickeas encima en la barra arriba vas a file y ahí vas a ver que yo postee el libro cuando se lo mandé a Karol lo postee en el grupo yo siempre lo hago para que todo el mundo lo tenga vale pero ahí está mamá se llama ok vas a ver que es el último el último pdf que se posteó hace no sé quizás como dos semanas un poquito más que comenzamos a leer este ritual pero ahí está está posteado ahí si quieres si no bueno no te preocupes espera que claro te lo mande ahorita pero siempre mi gente si ustedes quieran alguna información salgan a buscar al grupo público está todo en el grupo público ok mira yo lo estoy buscando y no me da es que lo que pasa de que se subió hasta arriba por los comentarios que ponen entonces no se encuentra escúchame 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 porque no me escuchaste tú entras al chat público a media no entras al chat público y le das a la barra que está arriba y no entras a media entras a file fila file en media van a estar las fotos en file van a estar los datos ok pero vamos a dejar que los otros comenten por favor ok yo realmente me extendí bastante y ahora se le si quieres contarnos algo sobre lo que leímos al día de hoy fenomenal si no bueno espera que claro te mande esto si no encuentro ahí file ok no media disculpa vale familia perfecto entonces lo que está lo de file si ya lo encontré como atraer el dinero no curación espontánea de las creencias yo te lo mando ahora me haga tú tranquilo thank you ok 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 chicos alguien más quiere contarnos algo listo buenos días buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien ¿tú? bien gracias a Dios pues nada esas lecturas están geniales y fenomenales y nos fuerzan eso que que Damián nos ha dicho siempre es justamente de lo que él hablaba el comentario y es para tenerla siempre ahí pendiente y pues repasarla como dice Araceli es bueno tener el libro aunque no lo veo ahí en los ahí Dami ya lo acabo de mandar ya Dami lo montó correcto gracias buenos días y gracias por tu lectura Carol ok con mucho gusto chicos no me voy sin antes invitar a todas aquellas hermosas personas que nos están viendo en Facebook en YouTube en Instagram son cordialmente invitados a que ingresen a nuestra sala de Zoom se den cuenta de todo ese mundo tan maravilloso que es la industria de viajes y turismo es amplia es grande conviértete en una gente ayúdale a las personas viaja mucho gana mucho conoce lugares sorprendentes disfruta de tu familia disfruta de buenos recuerdos en tu mente es lo único que se puede atesorar los recuerdos excelentes los recuerdos buenos los recuerdos en familia positivos con sus parejas con sus amigos con sus socios no me voy a quesarte repetir es una industria grandísima con un crecimiento gigante ahora tú puedes formar parte de ella nosotros te enseñamos cómo hacerlo así que date la oportunidad dite que sí tienes que decirte que sí puedes tienes que decirte que sí crees en ti que tienes las capacidades para hacerlo que es que yo no sé de ventas que es que yo no sé tú sí sabes de tecnología sí sabes de tu celular sí sabes que sí tampoco sabes de tecnología también se puede porque tú manejas tu whatsapp tú manejas tus redes sociales de todas formas se puede hacer este negocio así que la industria es amplia es grande es para todos todos los días en la noche nueve de la noche hora Colombia nueve de la noche hora lista Estados Unidos sincronicen sus relojes estamos en horario de invierno me siento muy feliz chicos de que les haya gustado la lectura para el día de mañana por favor no se lo pierdan porque vamos a estar vamos a seguir hablando es que venimos hablando de algo que es complejo porque estamos combinando la fe la creencia y la ciencia por eso me llena de tanta emoción porque esto se va dando cuenta uno cómo funciona ese sistema cómo ese sistema de la fe la creencia y la ciencia y que nosotros estamos haciendo partícipes de ese sistema y que nosotros somos creadores de ese sistema y que yo cómo lo puedo utilizar a mi favor y cómo le puedo enseñar a los demás a que lo utilicen a su favor es como algo muy ustedes van a decir ay que mamá es como muy mágico es como algo como como si sí es revelador es muy revelador darte cuenta pero con análisis el análisis es importante el que escuches el que estés atento a lo que se está diciendo yo a veces hago mis comentarios yo sé que a mí no me lo dedico ahora por dañarme no no para nada yo sé que hago mis comentarios porque me gusta el análisis quiero que ustedes escuchen lo que vayan escuchando lo vayan entendiendo lo vayan depositando en su mente si se vaya quedando cuando yo voy muy rara rara con la lectura es rico porque uno no se le pierde el hilo y uno sigue sigue pero cuando la mente se desconcentra y de pronto se queda de pronto se queda un poquito entonces por eso existen las comas los puntos por eso yo les digo voy a hacer un break por eso están los diálogos los ejemplos los párrafos la forma de leer el libro es importante ¿por qué? por el análisis porque al final del capítulo o al final del libro lo que queremos es tener nuestra enseñanza fresquita fresquita en nuestra mente y que nos pueda servir para llevarlo a la acción porque o si no se vuelven libros que se leen palabrerías que se dicen y ay si me acuerdo que una vez en el club de lectura que fue que fue lo que me dijeron bueno si estaban hablando sobre las creencias entonces la intención la intención con el diálogo entre nosotros mismos y con el análisis de nosotros mismos es reprogramar esta que tenemos acá llena de creencia que no nos sirve por no decirle el limitante que estoy cansada de mencionarlo pero es limitante de creencias falsas de falsas creencias hay veces que esas falsas creencias las jugamos como verdad y eso es lo que no nos deja avanzar por eso es que tantas personas les cuesta tanto salir de sus negocios tradicionales y escalarlos a niveles más altos por las creencias porque como mi papá me enseñó a hacerlo así y uno a muchas fábricas y a muchos negocios y todavía tienen las mismas cazuelas de la abuela de barro el mismo fogón el mismo or cosas así ¿por qué? porque está la creencia de que funciona todavía bien de que el sabor es el es el de la abuela porque miren miren cómo funciona la creencia y como eso tiene implícito amor entonces eso es lo que estamos tratando de ver cada que leemos un libro la intención es que le pongan mucha atención los quiero los amo los adoro gracias por estar acá me encanta cuando madrugan cuando se encuentran con todo ese ánimo por la mañana para mí es una cosa maravillosa así que no dejen de ingresar y nos vemos mañana nos vemos ahora más tarde en la presentación cuídense los amo los quiero muchísimo gracias por todo chao estudien